hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más señores este día nos encontramos en chalatenango y venimos a hacer una obra al 100% tenemos un suscriptor se llama roberto él vive en eeuu california y él ha donado una cantidad de dinero para poder regalar unas capas a los niños porque ya viene la temporada de lluvia le voy a describir quién es roberto roberto es una persona que le acaban de hacer un trasplante lleva 11 días con un corazón nuevo su corazón antiguo ya fue operado como unas 10 veces entonces le reemplazaron el corazón el de alegría de que el día siguiente salió del quirófano que tardó ocho horas la operación me volvió a contactar y me dijo ever quiero hacer una obra dándole gracias a dios que me siento perfecto me siento bien y este día hemos venido a regalar unas capas se las vamos a mostrar estas son las capas se las vamos a regalar a todos los niños que encontremos alrededor de los portales y el mercado si se puede verdad las vamos a entregar gracias roberto por esta por esta donación que está haciendo para los niños yo sé que para ti significa muchísimo te felicito es una historia muy bonita de roberto y les vamos a estar dejando la foto de roberto para que ustedes sepan de quién estamos hablando él lo operaron el día hace 11 días y me dijo vamos a hablar dentro de unos dos tres cuatro meses ever porque me van a operar mañana bueno lo operaron es decir lo operaron el día siguiente y el día siguiente me contactó y me quedé sorprendido porque él está como que no le han hecho nada y contento por ti saludos roberto y no 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 vamos a regalar todas las capas que podamos Especialmente quiero encontrar niños, porque esa es la encomienda que tengo, niños. Nosotros aquí andamos recorriendo los portales de Chalapenango en busca de niños para regalarles las capas. No me vaya muy rato, porque le quiero regalar una capa de niños. ¿Cómo? Una para ti también. Yo lo quería. Bueno, ¿el niño o ella? Vamos a regalar una capa para limpiar con niños. Gracias. Una capa para limpiar con niños. ¿Qué pasa? Agarra. Agarra. Gracias. Ya viene la lluvia para que nos proteja. Venga buen día. Gracias, igual. Es una línea, mira. Me voy a regalar una capa. Agárrala. ¿Dónde, mi hija? Para la lluvia. Me voy a regalar una capa para la lluvia. Es suya. Agárrala. Eber. Eber. Ya había empezado a llover. Ya había empezado a llover. Eber. Eber. Tómalo. Esto. Eber. Maradilla. ¿Qué pasó? Se le quedaban bien. Venga, 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 venga. Venga. Vamos a dar una capa. Porque ya viene la lluvia. Viene el gorrito. Vamos a dar una amarillita. Así que la aproveche. Yo lo entiendo. ¿Qué pasa? Gracias. Salgadora. Salgadora. Calgadora. Calgadora. Calgadora del control, de qué buscaban? Calgadora del mestre. Calgadora del Estopalero. Manda a 30 dólares. Viene, le voy a regalar una capa para la niña por el invierno. ¿Voy? No. Gratis. Muchas gracias. El niño. ¿Ven qué? Vamos a regalar una chupita al niño, espérenme, espérenme, azulita, la vamos a agarrar. ¿Cómo se llama el niño? Axel. Axel, vaya Axel, viene para la lluvia, miren. Gracias, Lesslie. Ufriense, Dios los bendiga. Gracias. Pechitín, mira, esta obra que andamos haciendo es por Roberto, que vive en California. Él nos está apoyando para regalarle chupita a los niños, las capas. Vaya niña, miren, le vamos a regalar una patita. Una a usted también, el mayor, y ella es niña, ¿verdad? Vamos a regalarle una a la niña también. Vamos a regalar la manita. Oiga, este es suyo, que Dios los bendiga. Cuídense. Esta obra es en beneficio a, dándole gracias a Robert, porque él está bien de salud, está en su día número 11, con su nuevo trasplante de corazón, y él está como nuevo. Creo que en el día 8 pudo recibir ya su primera ducha, ya no tiene ningún aparato en su cuerpo, y él agradecidamente ha dado una donación para aportar a todos los niños, ya que se acerca el invierno, regalándole una capa para que los niños no se mojen en este invierno. Bueno, sigamos. Bueno, y este día me acompaña mi gran amigo, CachetikSB. Él me anda, él es producción ahora, suscríbanse al canal de CachetikSB. Apóyenlo, él ya tiene como, ¿cuántos suscriptores tiene ya? 11.000. 11.000, ey, me alegra. Me acuerdo cuando tenía como 400. Voy a tirar del río para llegar a los niños. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Bueno, buenos videos. Bueno, gracias CachetikSB por andarme apoyando. Apoyen a CachetikSB por favor, en YouTube y en Facebook. ¿Verdad? Y seguimos. Gracias. Asalena, tres dólares. Vamos a regalar a las niñas para la lluvia. Gracias por si para las lluvias. Gracias. Asalena, tres dólares. Cuidado, chelito. ¿Se acaso no me quedaron en la cama? Ay, yo acá la canta. Asalena, tres dólares. La licra, niña, le damos la licra, mamá. Es un guacal. La licra suave, le damos. La licra, tiene que regalar una licita para el invierno. Es suya, regalada. De nada. Dios, ¿cómo? Es suya. Dómalo. Que la bendiga. Que tal. Ya después de esto, son las artificiales, porque es duro. O el parque. Vamos a regalar una licita para los chicas, pero para la lluvia. Gracias. ¿Cuántos años tiene el niño? Tres y medio. Y así le va a quedar. Miren, esto es una chupita para cuando empiece a llover, se va a poner. No hay moja. Gracias. Miguel. Miguel. Bueno, y esto es lo que se vive en los portales de Chalatenango. Miren, este día andamos una encomienda repartiendo chumpas para los niños, capas para la lluvia, ya que se acerca el invierno, ¿verdad? Por aquí estamos en los portales principales de la entrada de Chalatenango. Como ustedes pueden ver, hay muchos niños, mucha gente. Y aquí tenemos a mi gran amigo Cachepica. ¿Por qué se ve? ¿Qué se hizo el niño? Dame, por aquí el niño. Te voy a regalar una chupita, mira. Oye, para cuando empiece a llover te la pones tuya. Dame, ya. Gracias. Oye. Gracias. Por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí es un niño, por aquí es un niño. Dame, mi pasaje. Va muy rápido. Dios mío, me ha sentido. Aquí estamos acá, a la chupita. Para cuando empiece a llover te la pones. Oye. Oye. Chula. Gracias. Listo. Ya me voy. Ya me voy. Vamos. Vamos a los columbios, vení por allá. Vamos, vamos. ¿Qué te parece la tranquilidad de ver que hay ahora aquí en Chalatenango? El parque. Está bonito. El día a día de Chalatenango es lindo. Lo mejor que el Chalatenango es verde. Eso es lo mejor. A pesar de que hay un día soleado, pero... No, pero está fresco. Sí. Claro. Y lo mejor que andamos haciendo es una buena obra. Claro. Me llega. Eso es lo más importante. Ya que comienza la lluvia, le estamos regalando una capa impremiable. Sí, para que no se vayan a mojar y se vayan a enfermar los niños. Adiós. 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 Paralo. Niña. Niña. Un segundo, por favor. Vaya de vivo. Vaya, gracias. Dios no me diga. Bueno, aquí hay otra línea. Así está. Bien. Te voy a regalar una chimpita para cuando empiece a llover te la pones. ¿Cómo se dice? Así nos demora. Eso, qué bonito. ¿Cómo se dice? Gracias, dice la niña. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, seguimos, cachorrique. Seguimos en la plaza central de Chalatenango. Pero para hacer lunes está poco vacío. Está poco vacío, pero sin embargo, las personas siempre vienen a hacer su diligencia, cualquier cosita. Lunes y martes, miércoles lleno de Chalatenango. Sí, son los días más fuertes. Mira, por aquí tenemos otra niña. Está dormida. Está dormidita, pero se la vamos a dar a su mamá. Aquí es la mamá. Aquí es la mamá. Oye. ¿A dónde? Piquémosle, piquémosle. Dijo. Sí. 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 Cómo. Dijo. 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 Gracias, gracias. Miren, les voy a regalar una chupita, una capa, ya que yo empezara a llover, y la pueblo empezó a llover. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Ahí viene otro por aquí. ¿Niño o niño? ¿Niño? ¿Niño? Vamos a regalar una capa al niño. Mira, cuando empiece a llover, tú te la pones. Así no te mojas. Tome suya, agárrala. Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias, Diego. Esta pedaza está bonita. Gracias. Después de aquí, nos vamos a ir a un cafecito. ¿Qué crees? ¿Una jación, un café? ¿Qué crees? Una bebida mejor de las heladas. ¿Embriagante? No. No, una bebida. ¿Vos no tomás? Yo sé que no. Bueno, seguimos. Cuando no hay. No, yo sé que van a tomar. ¿Y ese es bueno? Sí, es bueno. ¿Es necesario estar borracho para estarse riendo? No. Buenas, buenas. Te gusta, preciosa. Buenas tardes, ¿cu landas cambias a striller? ¿Es una bebé? ¿L Gotcha Alrighty ? Ya me mamá, digáme. Vamos a dar una caja, para que cuando empiece a llover, y las pone. ¿Que les deja alguna Aeroma o a salir? Muy chaunca. No hay, nada me lo hagas para las niñas, que están en unos des clips. Esa es suya, agábrala. Para cuando empiezo a llover, que ya las ponen. Oigan. Le damos una salagoya, le damos el piso. Le damos una salagoya. Le damos un chile alopeño, un chile alopeño. Vaya, cuíntenla. Con permiso. De nada. Cuídate. Cinco manzanas, un chile alopeño, un chile alopeño. Cinco manzanas, un chile alopeño, un chile alopeño. Bueno, si ustedes escuchan el ruido, este es el día a día de Ixalatenango. Aquí andamos con un cachetín que se ve. Ahí les hice una tomita para que se les antojen las pupusitas. ¿La hiciste? Ahí la hice. ¿Tenés hambre? Ya te dije. Viejo, hola viejo. Estamos grabando en un cachetín. Están en un cachetín, pero están viviendo ustedes. ¿Cómo lees? ¿Come? Le hemos dado una casita. Ahorita estamos así porque están arreglando. Ahí arriba, el pecho, pero estamos en una plancha de vuela. ¡Gracias por ver el video! que Dios los bendiga pónganselas cuando empiece a llover esto se trata esto se trata de una persona en Estados Unidos, se llama Roberto y le acaban de hacer un trasplante de corazón y le ha llevado un 10 días normal, entonces él en agradecimiento ha mandado eso para regalárselo a los niños que Dios los bendiga, gracias bueno cachetito bueno cachetito hemos caminado ya tenemos como 20 minutos mostrémosle la postal a la gente como 20 minutos mire que hermosa postal que tal como ha sido un poco caluroso porque le hemos andado caminando rápido feliz, contento porque pudimos regalar las capas a todos los niños alrededor de los portales gracias por acompañarme cachetito sb y suscríbanse al canal de mi gran amigo cachetito sb él está en youtube y en facebook apóyanlo por favor en tiktok también y yo soy everforever the only one suscríbanse a mi canal denle like compartan con sus amigos dejen sus comentarios que son muy importantes toquen la campanita para no perderse ningún video y vean los comerciales porque de esa manera los paga youtube me siento alegre contento muy feliz como decía Sánchez Serén de haber realizado esta obra se despide su gran amigo everforever the only one bye bye gracias a todos por ver los videos de everforever se despide su gran amigo everforever the only one bye bye